Millonarios recibirá a la equidad en la fecha 17 de la liga Bet Play en un duelo muy importante para el equipo azul de Bogotá ya que está obligado a conseguir la victoria porque de no hacerlo Atlético Nacional le podría sacar una importante ventaja en la tabla de reclasificación. Para este partido el equipo dirigido por Alberto Gamero no contará con Daniel Ruiz que salió expulsado en el duelo ante Envigado por un fuerte codazo en la cara del británico George Saunders. El conjunto embajador perdió en su última presentación ante los Naranjas por lo que se espera que ante equidad pueda retomar la senda ganadora y mostrar una mejor cara. Dos jugadores que regresarían a la convocatoria son David McAllister Silva y Fernando Uribe. Los dos referentes y capitanes del equipo que por molestias físicas se perdieron el último juego pero el cuerpo médico trabaja para que estén disponibles contra el verde de la capital. Por su parte equidad que no viene mostrando un buen juego deberá ganar todos sus partidos y esperar un milagro para poder clasificarse por lo que el antemillonarios toma mucha importancia para el entrenador Alexis García. El cuadro asegurador logró un agónico empate ante Águilas Doradas en su último partido y se espera que esto ayude a subir el ánimo y la confianza de los jugadores. El juego entre millonarios que parte como favorito para quedarse con la victoria ante equidad se disputará el próximo sábado 30 de octubre a las ocho y diez de la noche en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá.